Traer un amigo en unos momentos y que lo disfruten, gracias por tenernos, adiós Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, estamos aquí, casteando, no soy muy bueno, pero a ver, yo soy Parachute Este es de Parachute, así que vamos a empezar, bueno, vamos a ver el tiro, Pollo Pollo vs Duplex, Donkey Kong vs Game & Watch A ver, en mi opinión, bueno, ya se está escribiendo solo a lo que es la match, o sea, un montón de canciones de nerds, de uppers O sea, sí sé que esto va a estar algo intenso, ¿no? Porque Donkey Kong, un personaje de puros... es una piñata básicamente Pero en donde agarre desprevenido a Pollo Pollo, sí va a encontrarse problemas, ¿no? Ahí vemos el grab, el backflow que no va a matar, pero por casi 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 nada Bien, el lobby, están siendo pacientes, Pollo Pío, con el lobby, abre el shield y los uppers, muy buenas herramientas para Contra Donkey Kong, o sea, totalmente... es un personaje que hay que respetarlo, o sea, querer que no Ok, aquí vemos excelente downtime por parte de Pollo Pío Sabía que iba a ser normal y get up, así que... Ok, vemos aquí el uppers Sí, está en una situación en la que va a estar muy complicado bajar para Pollo Pío Sí, 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 muy bien el backer Bueno, aquí estamos en una situación ya neutral, vemos los nerds otra vez Sin el mayor de los éxitos Ok, la comidita intentando quitárselo de encima, supongo Ok, sí, sí, vemos que está... está como condicionando mucho el espacio, Pollo Pío O sea, está limitándolo mucho a duplex Ok, excelente, excelente backer Sí, es lo que tiene, o sea, Gaming Watch tiene excelentes herramientas para lidiar con Donkey Kong Este... pero de cualquier manera, la macho... la macho simplemente es otra cosa Y sí, aquí está ya en una situación de... ok, ok... se alcanzó a agarrar ese... ese downer Si hubiera estado un... si Pollo Pío hubiera tenido algo más de porcentaje, sí se lo hubiera llevado Y estamos viendo cómo Pollo Pío... Pollo Pío está batallando un poco para... para llevárselo Excelente el edge trap Con la comidita por parte de Pollo Pío Veamos si... si duplex puede... puede responder de una manera eficiente con alguna de sus herramientas Esperemos que sí, esperemos que sí Ok, sí, combos, bread and butter de Gaming Watch, ya sabemos cómo funciona esto No lo está dejando hacer nada... ok, si ese sideway no... no iba a conectar El edge trap con la... con la comidita Aquí podrían hacer varias cosas, sí... Uy... no se lo llevo por nada... excelente día por parte de duplex pero se lo termina llevando con ese backer Así es... vamos... el primer juego tomado por Pollo Pío... este... Bueno, sí, básicamente este va a ser todo... todo... todo el set, o sea... mucho... muchas interacciones por parte de... de Mr. Game & Watch... y Donkey Kong va a tener que intentar sobrellevar la situación siendo paciente... intentando encontrar las entradas correspondientes para poder llevarse lo que viene siendo... lo que viene siendo... lo que viene siendo el... el... el set... o bueno, en este caso el juego que... que sigue... así que vamos a... vamos a continuar... vemos aquí... Pollo Pío... un poco agresivo con las entradas... ok... ese off-by algo sospechoso ahí... por parte de... de Pollo Pío... vamos a duplex... que tal como lo estoy diciendo... que está agarrando algo de su espacio... excelente... ahí vemos el Ding Dong... que obviamente no va a matar ahora... pero... 69% por parte de Pollo Pío... vemos si puede hacer algo... si... si se anima por un 9... a ver qué... qué es lo que puede hacer... pero no lo creo... no lo creo... porque... veo que lo está... si... lo está haciendo bastante bien... con la comida... con la silla... mmm... ese... ese... ese off-by... supongo que lo quería... lo quería enviar... para el otro lado... ¿no? pero... ok... sí... eso es lo que tiene... sí... eso... eso es... ese es el... el problema de este macho... o sea... cualquier cosa... le va a pegar a Donkey Kong... y... pudo haber tequeado ahí... inclusive... pero de cualquier manera no... no... no sirvió de nada... porque regresó Pollo Pío... y empieza con sus... ok... el clanqueo ahí... por parte de ambos... tuvo que haber sido... un up smash ahí... pero... bueno... tal vez no mataba... no lo sé... tal vez... Down City... es muy grande... o no tengo idea... pero bueno... estamos ya... en... una situación... pues algo... una cierta ventaja... es like advantage... para Pollo Pío... veamos cómo duplex puede... puede sobrellevarlo... porque... ese es el problema también con... 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 con Donkey Kong... es un mono que... o sea... en el que te puedes confiar mucho... pero... en el... en cuanto... en cuanto... en cuanto a Donkey Kong... vea... uy... en cuanto a Donkey Kong... vea... una oportunidad... te puede matar... en porcentajes... mmm... muy ridículos... y con herramientas... bastante buenas... pero... pero es que... Mr. Game & Watch... con esa... con ese... con ese... con ese... con esos tocinos... pescados... o carne... no sé qué sean... está... está... está sobrellevando bien la situación... no... puedo encontrarla... no puedo encontrarla... no puedo encontrarla... si... sí... 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 la otro... pero no... no se lo va a llevar ahora... es muy grande... el escenario... a menos que lo haga... otras dos veces... ¿no? ¡uy! pudo haber sido ahí... la buena... sí... ya... se lo tenía que llevar... definitivamente... excelente... por parte de... de Pollo Topío... última stock para... para... para duplex... posiblemente... el último juego... que le dé a Pollo Topío la victoria... ok... 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 y está llegando aquí... mi compañero... el Duplex... es que... hombre... es que... no tienes ni idea... pero... pobrecito de duplex... porque en este momento... ¿qué fue? lo tiene bien... o sea... fíjate... teniendo en cuenta... que tal vez... con el Rich... que podía... sacar de estos... pues... tendría que... guardárselo... para la siguiente... pero... honestamente... es muy difícil... ya ves... como estás... ya... perdiendo... siempre... con el... me gusta... lo tienes... fuera... lo tienes... fuera... lo tienes... fuera... y se va a comer... 30... 40... al inicio de estos... venga... ok... sí... venga... totalmente... y ahora... está ahí... está ahí... ahora... hasta cierto punto... está ahí... está ahí... hasta cierto punto... está ahí... está ahí... hasta cierto punto... a ver si de alguna conversión... el duplex... aprovecha... y unos... 30... 40% de daño... que le pueden vender... pero... tienen... venus... al cargado... no sabemos... qué... puede pasar... en este momento... una... 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 una situación de las huellas con tan ridícula muy bien elaborada muy bien sabiéndose sus porcentajes de memoria sabiendo que lo puede matar y con todo el derecho del mundo a seguir redes conectando en toda la cara y ahora es como le haces pero en cuanto en cuanto y la partida por bien empieza porque contra que me voy a siempre piensas como en 40 la verdad la verdad y si eres de que empiezas como en 70 en este momento así que vamos a ver si duplex volviendo aprovechar el rey tal vez pero venga otra vez para hacer el extra la tiene muy difícil a tener por pegar no le pega la silla de puro milagro vamos a ver cómo se sube y se sube bastante bien pero es que no como no lo agarró ok yo creo que lo que le falta un poquito voy a dejar un poco bajito para que no me venga es que yo creo que necesita agarrarlo más porque tiene tiene esa ventaja si lo agarras puedes por ejemplo ahí a ellas debería estar muerto con el resto de la comida si se hace como si es lo que tendría que hacer es muy inteligente por parte de de una buena conversión de un buen down vía pero incluso tal vez de un robo con un mundo no termina esto ya no es más cuatro años pero no está tan relajada y no está tan regalado así podrías no creo que no entra con un miembros lo piensan a un 50 hubiera entrado pero en 70 contra que esto es lo que van a terminar entrando y no lo termino por conectar muy buen batería para que estás de encima de este apoyo al pollo vamos a ver otra vez el main suerte pero pues no le salió le salió en 3 a ver si lo intenta otra vez a ver si me escucha lo suficiente como para que él es más la decisión cuestionable o tal vez un me simple a ver que me metan las más es neutral este sí es óptimo más o menos pero contra uno como dije que de un agarre se puede llevar a la esquina te roba y te mata no 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 qué miedo así totalmente pero como entre ellos por parte de aunque con un excelente trabajo también respetando muy bien al personaje y cuidado otra vez no conecta y bueno que lo termina solo por el trip está en 64 y me sorprende de que le va a pegar la bomba pero no lo hizo ok está muy difícil comentar muy buen parter por parte de hoy vamos a ver cómo lo terminas otra vez el margen para quitarse de encima pero nada era buena opción esa pero tú un poquito más porque es como nos para el centro de la manera que es igualito bueno con un poquito menos de rango pero bueno pero está muy ok quien avienta un país así el neutral de la ley lo correcta suplex el único el único que podría conectar lo que pasa no es que están en las orillas muy peligroso para producidas no casi casi reiniciar el reyes si está bien mejor el año es mejor conseguir el daño porque ya no es bueno si me esperaba una guerra y de duplex una lástima que no conectar a un erno en tierra vamos a ver y ya está muy wow lo respeta bueno ok yo creo que no le dio un poquito ahí de otra vez no le dio chance realmente puede ser si puede ser así es que si da un poquito de miedo a veces que te pegue el olvido de de que no voy a negarlo es multi hit nunca sabes si no lo puedes chequear bueno vamos a ver cómo termina con el forward y vamos a ver si usa todo el reach de nuevo tiene una oportunidad no hay 39 venga duplex se puede tiene que jugar muy bien sus cartas que no le peguen ni una bomba no puede ser o pero no puede ser no marcos marcos lo volvió a pasar y lo volvió a hacer otra vez tu digo se sabe sus porcentajes ya sabe el público se vuelve loco el lobby ahora sí que no funciona por primera vez ha captado un video eso un poema no escapando grabado en vivo no puede ser no puede ser